La voz de ternura 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 Deja descansar, porque en el tiempo yo me pongo a llorar Yo seguiré, desde el lado y sin amor Llegame que no encontré, que la voz de la locura me llena de placer Cuando la oigo la, déjame la mujer Me gusta la voz de un niño, con sueño, con su querer Cuando la oigo la, déjame la radio, y seguro que la vuelvo a vivir En el cielo busco ni despejar, con la luz de que no subimos Hoy en ese lado, por esa calle se está ganando en corral Esa voz de ángel que quiero amar, y me diré, andaré Hoy en ese lado, y mi deseo no me deja descansar Porque en el tiempo yo no me pongo a llorar Yo seguiré, desde el lado y sin amor Ahora en el momento tengo una garanda de escuchar y puedo escuchar todo el pulso